Los centros de vigilancia, información y referencia por día atienden alrededor de 40 y 50 pacientes, pero hace 29 días de las movilizaciones que realiza el sector médico, esta población que obtuvo el virus del VIH-Sida decide no asistir a los centros de salud por miedo a no ser atendidos. Acá el promedio de personas viviendo con VIH-Sida atendemos aproximadamente entre 40 y 50 pacientes. Ahora, por eso les digo, acá vienen los pacientes que están citados para hoy, hoy día tenemos citados 50, los 50 vienen perfecto, hay gente que no puede venir porque vienen de fuera, vienen de provincias que les queda muy lejos, vienen pacientes que no han podido venir la anterior semana, pero tenemos los cuadernos que se llama de citas, donde están citados para esta fecha, entonces nosotros esperamos esperando a que vengan. Según el responsable de este centro, señala que la atención se realiza con normalidad a esta población más vulnerable que obtuvo este virus, que necesita los medicamentos con inmediatez. Sin embargo, debido a estas movilizaciones, los galenos se ven afectados también por la distribución de reactivos que necesitan para los pacientes. El por qué no tenemos los reactivos como para hacer el laboratorio, estamos con esa falencia al momento, porque cuando tenemos todos los reactivos y demás, entonces cumplimos con todo. Tenemos poblaciones vulnerables, personas con VIH-Sida y no podemos negar la atención, es como una emergencia. Aquí se está haciendo la atención a estas personas, porque tienen que localizar su medicación, tienen que hacerse sus exámenes de laboratorio, porque es un control que les hacemos periódicamente. Después, claro, estamos apoyando en las actividades que tenemos de parte del colegio médico.